bienvenidos y bienvenidas en este vídeo les vamos a hablar de uno de los ejes de la administración agropecuaria la planificación esta se divide en la producción ante la preocupación de diferentes entidades a nivel global salen a relucir nuevos modelos de producción que permitan solventar la problemática ambiental sin dejar de lado el factor producción mi nombre es álvaro ruiz la empresa nosotros se llama ecowasimo nosotros nos dedicamos principalmente a la producción de papaya después tenemos otros productos alternos que los complementamos a la producción de papaya que son el plátano limones ha tenido muy buena salida el plátano ha tenido comercialmente en la zona ha sido muy aceptado e inclusive pensamos sacarle un valor agregado al plátano que sería procesarlo congelarlo y venderlo en bolsas congeladas para restaurantes como tipo patacón nada más listo para freír los agronegocios en la zona a la experiencia personal con los que he tenido relación realmente cuando es un negocio de agricultura sin valor agregado cuando es fruta fresca o simplemente que sale de la tierra hacia el mercado considero que si es muy difícil esa negociación mucho de las muchos de los productores sufren por por tal vez a veces sobreproducción porque pasa que sus los vecinos o gente muy cerca está con la misma producción y también han habido transnacionales que han estado encima de esos productores que hacen que los productores entren con un tipo de producto agrícola y después simplemente esa transnacional se satura con ese producto deja de comprar el producto y el productor o el agricultor deja de lado ese producto para empezar con otro producto nuevo hay que ir pensando en cómo podemos ir para no hacer cultivos tan invasivos donde se tenga que bajar una montaña completa para para cultivos donde que se tenga que deforestar todo un lote para productos o para ganadería se pueden hacer cosas sostenibles y amigables con el ambiente bueno mi nombre es jimmy porra barrantes yo soy el encargado de investigación y desarrollo de la cooperativa de caficultores y servicios múltiples de tarrazu somos una cooperativa que se dedica este al cultivo del café al beneficiado de café y también a brindar servicios de agro insumos ferretería tenemos un área comercial que incluye supermercados estación de combustible autorepuestos que están a disposición de la comunidad de la región de la zona de los santos copa tarrazu y contamos con un departamento de investigación y desarrollo este departamento nace en el 2011 con el fin de buscar alternativas para el aprovechamiento de los subproductos del café este es un laboratorio que este busca alternativas como su nombre lo dice para aplicar bioinsumos al cultivo del café en específico atendiendo principalmente necesidades que ya existen en la región estas necesidades se enfocan principalmente a la mejora de los suelos y la mejora de la raíz en el cultivo del café que ha sido una de las deficiencias que se ha notado a lo largo de muchos años otro punto importante para los agricultores es la fluctuación de precios los precios dependen de la oferta y la demanda la variación de precios puede ser a corto plazo causadas por la cantidad de productos que se pone a la venta en un día y su disponibilidad en el mercado en relación a los precios por ejemplo de la papaya para tener una referencia un costo de producción de a nosotros en la finca ya con la mano de obra todos los insumos la mecanización del suelo por kilo de papaya nos cuesta como 130 colones más o menos aproximadamente y precio de venta hace nada a los minoristas están en 400 colones igual la moda a veces varía a veces está muy buen precio en 450 a veces están 350 dependiendo de las cosechas nosotros hemos hecho estudios de mercado y sabemos que la fruta en europa tiene muy buen precio a nivel de en el supermercado donde el cliente final es el que la consume y eso es a lo que aspiramos nosotros como a futuro lograr ojalá lograr colocar esa fruta que sea directa al productor a la mano del consumidor en donde vamos a dar un mejor servicio una mejor calidad y vamos a poder asegurarnos también una unos buenos tratos a nuestros trabajadores ya los productos con los cuales estamos trabajando otro elemento a tomar en cuenta en la planificación es la globalización para comprender la forma en cómo la globalización ha impactado en el sector agropecuario se debe analizar la extensión agropecuaria estudiar los diferentes actores y factores que intervienen en el desarrollo las técnicas de comunicación eficientes conocer la región y las relaciones socioeconómicas con el resto del país mi nombre es hans gutiérrez artavia soy de la empresa de flores y follajes del caribe aquí en la comunidad de la perla de huásimo nosotros producimos plantas de orquídea y también lo que es orquídea sin vitro la importancia de entrar en proceso de globalización está en que nos permite formar diferentes tipos de estrategias ya sea con casas comerciales del país así como casas comerciales fuera del mismo oportunidades como por ejemplo en lo que es la misión de compradores internacionales conocida como btm realizada por la promotora comercio de costa rica se identifican diferentes socios estratégicos en los cuales buscan alianzas con diferentes empresas como por ejemplo en flores y follajes del caribe que buscamos comercializar este tipo de plantas ya sea para orquídea in vitro así como también lo que es planta vegetativa con sus flores la innovación de nosotros está en la producción masiva que es viene de lo que es el laboratorio desde la siembra de la semilla hasta el proceso ya de la planta adulta la empresa lo que busca es diversificar las necesidades que vienen en el mercado es un mercado muy competitivo que está pidiendo cada día nuevas variedades y está requiriendo también una oferta en cuanto a productos y precios la responsabilidad que tenemos aquí en la empresa en la parte social está en darle oportunidad de empleo a gente que es de la zona que tenga conocimientos y que tenga experiencia en este campo bien la empresa se ve en cinco años como una empresa ya consolidada en el mercado exportando cada día más y nos vemos también en una parte ya con más certificaciones ambientales de la mano del ambiente el componente social el componente económico que son tres es el triángulo de la sostenibilidad el cambio climático es algo que sigue está afectando general revertirlo desde costa rica es una manera muy muy difícil pero no es una manera imposible que nosotros podemos aportar algo para para no hacer cultivos tan invasivos y ahora hay que darle ese sostener ese nombre sostener lo que ya hemos formado sostener todo lo que lo que costa rica representa a nivel global el cual la gente tiene que ver encontrar que no solamente son productos de calidad que sino sino que también esos productos tienen mucho valor para atrás que son amigables con el ambiente que tienen responsabilidad social que costa rica está muy preocupada en ese tipo de cosas y y ojalá que que ese producto logre ponerse por encima diferentes productos de que pueden ofrecer otros países que tengamos esa ventaja competitiva otra arista de la planificación para tomar en cuenta es el mercado y la comercialización un canal de comercialización es una forma sistemática de conocer el flujo de circulación de un producto desde su origen producción hasta su destino consumo en este canal intervienen productores intermediarios y consumidores mi nombre es jefferson trabajo en esta empresa alrededor de seis meses ya siempre se llama productos tropicales del caribe la empresa es productora maquiladora y próximamente exportadora actualmente y desde el inicio se ha manejado por medio exportadores haciendo una intermediación por parte de ellos el plan a futuro sería cambiar la estructura completamente y crear un paso directo eliminando ese exportador que sea una gran una gran ganancia un gran porcentaje se llama productor exportador que no haya nadie puente en ningún intermediario y ese esa ganancia no quedarse en frutos tropicales sino que se haga una buena distribución hacia el productor los mercados meta ahorita sería europa empezando con españa que todos la mayoría están en madrid sería una distribución muy consolidada por decirlo así los demás son mercados de italia alemania holanda son mercados que de momento no está a mayor escala pero la propuesta que les dimos es que creciéramos juntos porque ellos están interesados en el producto lo probaron les gustó tenemos ahorita más que todo sería como agilizar un poco los canales de distribución porque la planta nos da basto para incluso para los dos envíos aéreos diarios y obviamente siempre manteniendo la calidad eso es a lo que aspiramos nosotros como a futuro lograr ojalá lograr colocar esa fruta que sea directa el productor a la mano del consumidor en donde vamos a dar un mejor servicio una mejor calidad y vamos a poder asegurarnos también una unos buenos tratos a nuestros trabajadores ya los productos con los cuales estamos trabajando el último punto a tomar en cuenta dentro de la planificación es el acceso a financiamiento en el caso de copetarrasum copetarrasum accede a fondos de banca para el desarrollo entonces funciona como una banca de segundo piso en ese caso lo que hace la cooperativa es que gestiona fondos de banca para el desarrollo los pone disponibles para los productores asociados a la cooperativa actualmente manejamos una cartera de crédito de 10 mil millones de colones este que abarca cerca del 45 por ciento de nuestros asociados eso ha permitido que se dé la renovación de plantaciones los asociados puedan cubrir deudas que tenían o incluso también con eso lo utilizan como capital de trabajo lo que permite este darle el mantenimiento a las fincas hablar de el crecimiento de las pymes creo que es un poco complicado por las condiciones que tenemos en el país la misma burocracia nos este nos va frenando y impide ese crecimiento cuál es la diferencia con una empresa ya consolidada pues que no tienen las mismas herramientas una empresa ya consolidada probablemente tiene este una mayor facilidad de accesar a fondos de financiamiento por ejemplo con los bancos los requisitos tal vez con una empresa ya consolidada son más flexibles y la limitante con las pymes creo yo que va mucho en que los bancos o los centros de financiamiento temen invertir en el caso de las pymes lo que se podría hacer es que la misma banca estatal o bancos privados de obtenga una apertura mayor a invertir en capitales de riesgo que permitan a las pymes en primera instancia ir saliendo con sus proyectos hasta que ya estén consolidados como tal y ahí si puedan tener las herramientas necesarias para apalancarse con inversiones mucho mayores y poder crecer verdad que es la diferencia que noto yo que existe con empresas ya consolidadas verdad que ya hay una trayectoria de por medio que permite el acceso a ese tipo de recursos gracias por acompañarnos en este vídeo de introducción a la administración de empresas agropecuarias seguiremos en más entregas ampliando otros conceptos hasta luego